...105.7, estamos en vivo, transmisión histórica de la Universidad de La Cayóta, Nelfi, la pitoniza, pero ve acá, pero expliquece esto, Nelfi, pitoniza, pero ve acá, atención, llegó el momento, ve acá, ven, no, no, tú no, José, tú improvisa, ven, ven, Jordi, tira tú la pista de allá, ven. Pero son los profesionales que están aquí, es un abuso. José, tú improvisa, no hay que dar aplauso para José que va a improvisar, ¿quién más improvisa, quién más improvisa aquí, tú improvisa, viene, tú improvisa, dice, ah, ok, él va a improvisar, tú improvisa, un chingo, viene, dice, dice. Toda la buena hora me quieren matarme, no sé por qué. Toda la buena hora me quieren matar, no sé por qué. Oye, 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 mi pana, yo a ti te voy a dar de eso, ellas no quieren vangarte, ellas quieren meterte preso, porque tú eres un asesino. En esta vaina yo me convierto como aladino, ahí está Diddy Clow, que tiene el flow, si yo fuera el lápiz, tú fuera Capella al Dow. Como un guardia, yo te hago pasar centro, la bulla a la gente de Megacentro. Ya, mi amor, agoté los dos gigas, ¿ok? ¿Quién le gana a José Mato? ¿Quién le gana a José Mato? ¿Quién le más gana a José Mato? Ve acá, ve acá, ven, ven, ven. Viene. Tú le ganas. Con el sufló. Dale sin miedo, no, no te vayas, él se quiere ir, él se quiere ir. No, no te vayas, no te vayas. Gánale a José, gánale a José, viene. Samsung, Samsung, 11, 11, oferta, Megacentro, viene Samsung. Dame un micrófono, el otro, viene. Dice, mira, 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 yo, yo, dice, qué bueno que tú me pusiste de esta proporción, porque en mi casa ahora mismo no tenemos televisión, y ya que esa gente nos lo van a regalar, yo quiero oír una fuerte bulla por acá, así que comencemos a rapear. Le van a dar una televisión también al que vos siemas. Así que tiren la pita de 20 pulgadas para la doñita. Así que ya lo sabe, comence improvisar y esta cosa se pose grave. Estamos activos, saben qué es lo que es conmigo. Ahora mismo un freestyle muy agresivo, tripeándome con todo mi camarada. Dígame usted, mi doña, usted la quiere de cuántas pulgadas? De 25. Ya usted lo sabe. Esas son cosas que a la gente no le cabe, todo el mundo está dando brinco. Dígame ahí, ¿quién grabó lo que ella dijo? La quiere de 25. Tienen los celulares como usted lo quiera. Celulares los tenemos de cualquier manera. Para no hacer teatro. Por cierto, ¿me pueden regalar a mí un S24? ¡Claro! Para mi camarada. Para llamar a mi gente al campo por videollamada. Por favor, yo no disparo. De ahora está bien, pero déjenme lo declaro. Señores, ¿cómo está la gente de Vega Centro? Vamos a sentir la bulla de ustedes. Güey, esta gente están atriba. A esta gente hay que darle su televisión, su celular. ¿Usted quiere uno de cuántas pulgadas? Su reloj, su reloj, su reloj. No, yo quiero un celular. No, yo quiero un celular. Yo quiero un celular, oye. Te voy a decir una cosa. Yo quiero un celular. Por si no, yo quiero un reloj, oye. Esto es de Samsung. Samsung, güey. Te vamos Samsung. Oye, te quiero decir, ponte claro. Que yo quiero algo de regalo de aquí. Y es de Samsung. Yo quiero un celular. Y un reloj. Eso es lo que quiero. ¡Rompa, mamá! Güey, hay que dárselo. Espérate. Güey, la doña también quiere rapear algo. ¿Usted no quiere celular? Oye, oye. ¿No quiere? Oye, oye. La doña rapeo bien, yo te lo voy a decir. Venga, venga. Oye, oye. Oye esto. La doña rapeo bien, yo te lo voy a decir. Ella está buscando su gala si fin. Vamos a dárselo ahora. Dígame, doñita. Le pegan a ella, para dárselo usted solita. ¡Claro que sí! Yo quiero ganarme un Samsung. De este mega-centro. Aquí el Samsung. A que ella. Porque lo necesito. Para llamar con mi niña, que tiene cintro meredal. Yo quiero que... ¡Venga! ¡Venga! Una bulla para ella también. Ah, pues espérate, aquí hay otro improvisando. Aquí hay otro que improvisa. Viene, viene. Aló, aló. Sí, buenas noches. Mire la cosa. Yo le digo algo. Ustedes son doñitas y yo soy más joven. Pero yo a mi llavo, ese reloj es mío. Usted tiene cinco horas y yo tengo siete horas ahí. O sea, o sea, ¿a quién le toca el reloj? A mí, señor. Viene la rebancha. Oye, querida. Si tú veniste a buscar problemas, lo tienes. Porque yo me voy a llevar a mi Samsung. Porque lo necesito por mi hija. Señores. Espérate, entrega, espérate. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. Señores, dale. Espérate. Entrega. Que no oigo, espérate. Ahí. Entrega. Vamos a hacerlo así. No es ahorronita. ¿Cuál de las tres? ¿La ganadora es la doñita? O es la señorita o es la de verdecito. Vamos a hacerlo por aplauso, sino por grito. Viene, 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 viene. Ok. ¿Es la rebancha, la rebancha? La rebancha, la rebancha. Arrancó, doña. Oye, tienes que meterle con todo ahora, ahí te. Tú eres la mía, ahí te. Oye, pero mis cuartos van a ella. Viene. Tienes que meterle con todo. El micrófono es tuyo. Acábala, oye. Oye, mi doñita. Yo tengo una niña especial y necesito mis santos para que no se me enfermen y al hospital. Uy, uy. Ven. Yo estoy aquí con la bacana. Estoy de acuerdo con mi pana. Dejale su teléfono para que lleve su niña para su médico. ¡Ven! Bien. Una dama, una dama. Ok. Viene, viene, viene. Mira. Mira aquí. Boleto para el cine. Boleto para el evento. Mira, mira. Te ganaste tu Galaxy Fee. Dios mío. Hilo, brother. Vamos a hacer lo siguiente. Espérate. Yo me estoy oyendo así. Vamos a hacer lo siguiente. Tú eres duro rapeando. Yo te tengo aquí a este que es un matatán. El aplauso para Diddy Glow. ¿Tú lo conoces? Lo he oído mental. Ay, que le duro. ¿Tú lo has escuchado a él? Dicke, que le duro. Ajá. Dicke. 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 Bien, entonces suelta tú. Dicke. Viene ahí. Te quiero, te quiero. Dale. Dale. Viene batalla. Arranca tú. Suéltame la pinta, José. El palco que llegó, el que comienza. Entonces arranco yo. Melvin, la cura, no me diga nada. Ya que estamos hablando aquí de televisión, miren esta pantalla plana de 70 pulgadas. Ven que tú la tienes en la cabeza. Echa pa' acá un garcito que yo no cojo esa. A esta ranita, ayúdelo con un Samsung, ya que cargo un carcater de mallita. Dicke. Yo tengo la cabeza grande y se me nota. Pero saben qué, yo me tripeo con esta chota. Lo tuyo también se nota. Porque no hay televisión en la cual pueda salir esa bembota. Por favor, la bulla. Que lo saque rápido y llame a la patrulla. Aquí hay gente con la boca grande, pero no hay uno que tenga más grande que la suya. Yo tengo la boca grande, pero no busqué chime. A mí no me tiré así, ni tampoco desafine. Una vez iban a hacer una película con él y por ese cacón ni lo presentan en el cine. Es que tú tienes esa cabezota, que es como cinco veces más grande que mi bembota. Ay, Dios mío, al cabezón. Por favor, regálenle a la televisión. Él tiene razón, él es el mejor. Estaba en el cine y él es de lo peor. Él filmó una película, El Abusador, y en el cine se llamaba La Vemba del Terror. Una vemba grandísima. Claro, te voy a... Ok. Que la están entrenando. Oye, que lo que no soy un delincuente. Mi gente de la Samsung, una bulla para esta gente. Ay, si todito la aprendimos y sabemos cómo vamos y sabemos lo que hicimos. Y este flaco. Lo matamos sin el teatro. Le presento a ese flaco, ese es la Rabia 24. Rabia 24 va a rapear. La gente está esperando. ¿Puedes comenzar? Claro, brother, que yo puedo comenzar. Todo el mundazo, cojan celulares, que Melvin lo va a pagar. Nadie va a salir en cicla. No, mentira. Eso fue lo que usted voce ahorita. ¿Cómo va a regalar tanto televisor un hombre que no le pagó ni el pasaje al motorista? Dímelo, mi panita. Te la cogiste en tirale al de la benvita. Esa cabeza es tan grande que en un televisor de 50 no puede salir en Teresita. La vaina de la Samsung, ¿no es verdad? Señores, presten atención a esto. El que más me haga este coro, oigan, para que ustedes vean que yo soy un tipo fresco. Préndela. Este es el dueño de esta vaina aquí. Él se compromete que el que haga más coro de ustedes se va a llevar otro celular. Porque así es que estamos. Vamos al que no, ¿verdad? Vamos con la Samsung. Síganme con el coro, venga. Nos fuimos. Nos fuimos ahora. Vamos, vamos. La Samsung, la Samsung, la Samsung, la Samsung, la Samsung, la Samsung, la Samsung. Yo, yo, yo. La Samsung. La tienda más psicópata, la más criminal. Ahora mismo te van a ganar tu celular. Esto está genial. Pónganse a vocear. Usted no quiere que le regalen a ustedes un celular. La Samsung, 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 la Samsung. Espérense, espérense, porque no estamos claro. Están haciendo muy puya toditos, pero queremos ver que más sobresalga. Bien. Recuerden que en la fuerza de su galillo es que está el futuro de su celular, ¿oyeron? Así que oigan, no se pongan a estar roncando. Vamos a la cuenta de tres de nuevo. Vamos. La Samsung, la Samsung, la Samsung, la Samsung, la Samsung, la Samsung. ¿Cuándo es que sale, José? Güey. ¿Cuándo es que sale el vuelo? Güey. Tiene que darme diez celulares. Mira. Viene ahí. Viene ahí. A ese, donde lo vea, pídale. Pídale a ese. Es el jefe de nosotros. El jefe, José Mato. Vamos ahora. José Mato. José Mato. José Mato. José Mato. José Mato. José Mato. Echen pa' acá, echen pa' acá, echen pa' acá. Venimos ahora. Señores, el aplauso para estos panas, que son los más que improvisan de RD. Un grupo de ellos. El aplauso, el aplauso. ¿Cómo tú te llamas? Dímelo rapeando. Bien. Las mujeres me pueden decir papito mi rey, pero yo me llamo Melvin, ¿oyeron? Melvin la cura en la casa. Síganme en Instagram, síganme en TikTok, síganme en todos lados. Didi. Didi Glow, Didi Glow la bestia. Pa' los que no me conocen, me pueden seguir también en Instagram, también en TikTok y en Facebook también. Improvícenmele algo a Nelfa, que está soltera. Nelfa está soltera. Nelfa que está soltera, viene. Súbelo, Luis, súbelo. Súbelo, eso. G, G. 3, 2, 1, tiempo. Un frital a Nelfa, que está soltera. Nelfa a ti, no te voy a decir nada. Tú eres una mujer muy bonita y acaba de llegar morenito que tú esperabas. Tú estabas soltera, pero ya llegué yo. Te va a mamer con la rabia y muy bien con Didi Glow. Oye, aparte que soy el don, tú te ves bien con este moreno, no con aquel de ese cabezón. Mira, por ti yo hasta vuelvo al hambre. Tú tienes belleza por pila y también por enjambre. Mami, te dio un evite y te dio un calambre. No te vayas con él, que te va a poner a pasar hambre. En boca chica él va a tener que pecar y te voy a decir la verdad, él no te mantendrá. Pero tranquila, que aquel a coger fiaos para comer te va a matar y no paguen los colmados. Lo tienen fichado. O sea, que tú no vas a comer, no hay fiaos en ningún lado. Vete conmigo, ya yo estoy oficiado. Dame tu nombre para hacerte la brujería que no me lo ha dado. Ellos se quieren curar con la cura. No te lleves, ellos hablan disparate, tú eso es basura. En vez de ser una mami chula, tú te imaginas tú y yo juntos en el concierto de aventura. Porque yo soy el que más improvisa. A esos dos yo le doy su paliza. Mis amigos, tú te vas conmigo y mis amigos los dos se van con la pitoniza. Porque eso es lo que ellos quieren. Claro, porque eso es lo que prefieren. Aunque tú estás muy hermosa, perdón mi amor, a mí me gustan las mujeres. Ah, tranquilo, me quedé trefe. Mira, mira. Se busca siempre el F. Hágamele un tour a Nelfa de algunos negocios de la San Vicente, de una noche de comida, de cultura culinaria con Nelfa. ¿Por dónde tú te la llevarías? Con mejor dos, ambelga y todo eso. ¿Por dónde te la llevarías tú a ella? Dice, mira, yo te daría un tour a caminar, pero a mi manera. Yo te llevaría así, para donde tú quieras. Yo haría lo que haga. Arianon, todo lo que tú quieras. Claro, mi amor, si tú pagas. Si tú pagas, nos vamos para donde sea. Porque en verdad, a mí tu forma me tripea. A mí me gustan las pizzas, a ti te gustan los hotos. Si te gusta la fritura, vete, contidigló. Porque ese nombre es tuyo. Contidigló. Porque soy un tipo de barrio. Ahora, esto que pinta un popi, se quiere pasar de sicario. Pero oye lo que es así. Yo soy Didi Glob, la vete, ahí hay algo que te quiero decir. Vete con Melvin o con Didi, porque si te va con rabia, mi madre que te va a dejar morir. Mentira, mentira. Mejor yo renuncio. Te llevo por una fritura de un hombre llamado José el Sucio. Que vende mollejita, también triplita. Todo tipo de fritura, pero exquisita. Tú te ves bonita y mayo, hasta se maquillaba. Cuando vayamos, yo me voy a sentar. Tú me estás llamando para allá. Ahora mismo, la guapo, ¿qué está? El que te guste fue yo, pero no se lo diga. Explícamele el Cacón, que él se tiene que callar. Buenas tardes, déjeme saludarla. Usted está muy bonita, usted no está mala. Yo a usted quiero enseñarla. De muchas cosas que nadie todavía ha podido informarla. Yo soy flaco, sé cocinar, sé la base, planchar y la nevera. Yo se la puedo llenar. El carrito de la compra, yo se lo puedo arratar. Y soy experto por mujeres, dando tabaná. Yo peleo por Bebarrio, pa' allá, pa' defenderla. Si usted está oscura en la casa, yo le prendo vela. Plancho la camisa, los pantalones, franela. Si tiene hijos chiquitos, yo hasta se los llevo a la escuela. Y cuando el patrato venga pa' acá, tranquila. Que usted tiene un Jackie Chan negro, por usted yo peleo a patá. A la trompa, doy fifla pa' atrás y pa'lante. Soy como My Tyson, por usted me pongo los guantes. Yo sé que me está viendo interesante. Y eso que no se imagina lo que hay aquí alante. Que lo que hay ahí alante, pero oye locón. Que lo que tú tienes en el corazón. Le dijiste dos mil trescientas vainas, pero nunca le aclaraste lo de que tú eres ladrón. Eso es verdad. Eso es verdad, yo lo puedo justificar. Tú siempre vienes con tu bla, bla, bla. Con la misma cotorra, te le robaste quinientos pesos a mi mamá. No fue a mi mamá. Oye, de ello, tú no te puedes llevar. A este lo invité pa' mi casa a cenar. Y cuando se fue, se me perdía en cuatro platos y un tanque gas. Y aquel que está allá, si va a su casa a visitarla, no le deja na'. Este hombre, usted lo lleva allá. Se mete dique pa'l baño y se lleva toda la sábana en bollar. Lo poloche y lo manteles. Y después te lo lleva a ti misma. Dime, ¿cuál manteles que tú quieres? Lo mismo tuyo, él te lo devuelve. Este atento ha fiado. Todos los problemas te resuelve. ¿Y cómo fue que pa' su casa me invitó a cenar? Diablo, qué es habladoría. Esa mierda no es verdad. Dique, que me invitó a cenar. Una gente que no cocinan y le estufa, la tuvieron que empeñar. Señor, el aplauso. Güey. El aplauso. Señores, tenemos la gente de Capotillo Productions que andan por ahí. La gente dura, la gente fuerte. ¿Qué es lo que tú dices, manito mío? Estos panas, vamos a estar recorriendo el país entero, haciendo una psicopatada y la gente, los que no lo conocen, aquí están las redes sociales. Te pedimos la emisora, te pedimos Samsung y la gente disfrutándole especiales. O sea, no son comerciales. Aquí están regalando muchas cosas, incluyendo celulares, televisores, también los Airbots. ¿Lo dices tú o quieres que lo diga yo? Yo. ¿O quién lo dice, Didi Glo? Entonces, como estamos regalando, dele en teléfono a todo, dele en televisión, dele en nevera. Que todo el mundo entre, que nadie se quede afuera, pero que yo tengo la estructura. El regalo lo doy yo o se lo da a Melvin la cura. Así mismo, ánimo, ánimo y voceando. Vamos allá, vamos allá. Dice, dice, sí, sí. Esta gente no se desespera, teléfono se le da a cualquiera, que hay pantalla, teléfono, también mucha nevera. Si quieres, damos unas melas, si estás soltera, por favor, la gente de Samsung no se desespera. Vamos con el coro de nuevo para ver si nos dan los celulares. Vamos, nos fuimos, nos fuimos. Dice, la Samsung, la Samsung, la Samsung, la Samsung, la Samsung, la Samsung, la Samsung. De esta manera, de esta manera. Esa gente matan ya, esa gente cambia un celular. Así despedimos, tú el puntazo se llevó un teléfono hoy de aquí. Y despedimos la transmisión en vivo de La Bacana 105.7 desde Samsung. Recuerda que las ofertas siguen hasta mañana en la página y aquí hasta las 8 de la noche. Una foto con los muchachos, la foto, la foto. Didi, 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 la foto, la foto. ¿Dónde está la gente que le gustó este evento? La gente que le gustó esto. Yo no escucho la bulla. En nombre de Nelfa, despide, José, despide. Hasta mañana en la Universidad de la Calle por La Bacana 105.7. Gracias Samsung, gracias Santo Domingo Este por recibirnos hoy al pleno completo de la Universidad de la Calle. ¡Hasta mañana, Jorillo! Espérate, espérate, espérate. ¡Llévatelo! ¡Tú ya está viejo!